Gusto de saludarlos, estamos de verdad con mucho ánimo porque hoy viernes 29 de octubre ya hemos logrado cubrir al 100% las quincenas atrasadas al Magisterio Michoacano, a las maestras, a los maestros y también hoy mismo ya se pagó, se cubrió la quincena que está corriendo que es la segunda quincena de octubre, las compensaciones, los bonos del 2021 a la fecha están cubiertos en su totalidad al 100%. Esto por supuesto que fue un gran esfuerzo que hizo el propio gobierno del estado de Michoacán, reconocer el apoyo y el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador quien también aportó recursos extraordinarios para poderle cumplir a las maestras y a los maestros de Michoacán. Ahora ya con este compromiso que se ha cumplido solicitarles a las maestras y maestros de Michoacán que pronto, lo antes posible, regresemos a clases. Es necesario que las niñas y los niños de Michoacán vuelvan ya a la escuela. Creo que trabajando así en unidad, en armonía podemos sacar adelante a Michoacán con honestidad y con trabajo.